Pero con especial por 6 Cualquier Pokémon va a meter duro Y como tengo mucho nivel y mucha vida Y Gyarados aparte intimida al salir Se me da Todo lo que necesito Para hacer ahora un puto beso drenaje Curarme todo lo que me hayan hecho Además en este caso es por 6 de ataque especial Más ataque muy efectivo Contra el Kyurem, o sea, one shot y no hay ningún puto Vale, vamos a ver el gilipollas este que nos saca Debería sacar 5, tiene 5 Crónidos Con Trueno, sea más rápido y acierte O con electrocañón o algo así Que me debilite bastante con el x4 y aún así Gyarados tiene un montón de vida Vale, vamos a sacar a Lagumón temporalmente Porque lo voy a equipar este Licanrostal Z A ver que cojones hace esta mierda Vale, aquí no es Vale, objetos Y tengo el Picastal Z que he cogido antes Y el Licanrostal Z Concentra el poder Z en cristales que permitan al Licanrock Convertir su roca afilada En un movimiento Z Pero yo no tengo roca afilada con O sea Transforma a roca afilada en un golpe muy fuerte Pero yo no tengo roca afilada O sea que esto solo sirve En un no random block Porque en un no random block El Pokémon está pensado que aprenda roca afilada Pero en un random block Yo no tengo roca afilada Oh, joder Me había emocionado Digo Hostia, no puede ser que me haya tocado el Cristal Z De un Pokémon que en un random block que tengo Porque el Warshining me vino con Por ejemplo la Mega Piedra de Scizor Y Scizor es mi Pokémon favorito Digo, como me toqué un Scizor ahora Flipas O sea que me toca el Licanrock No sé qué Z Y no tengo el puto ataque con el que funciona Eso es una putada en el lock Pero bueno Es lo que hay supongo Vale, volvemos a meter a Gumon Por el bueno de salva A ver El cabrón aprende roca afilada como al 80 o así WTF En serio? Y las MT no las tengo randomizadas O sea que las puedo comprar Lo único que no sé dónde está La aldea marina esa Es la La de la isla de Pony La última Porque entonces la puedo comprar Y lo aprende en el juego base al 80 o así Entonces no lo tendría para todo el lock De todas formas Pero si hay una MT de roca afilada Sí que podría utilizar el El Piedrastal este de los cojones O sea que eso va a estar muy bien Vale, ahora bien Viendo esto ya he recordado lo que tengo que hacer Tenía que entrar aquí y combatir Creo que contra Gladio O contra alguien en el bosque este Porque aquí había un bosque Era una especie de patio Bosque no sé qué Y aquí puedo capturar Parque de Malí Vale Aquí puedo capturar Pero creo que había un combate contra Gladio O algo así Es que me suena un montón Vale, vamos a saltar esto rápidamente Tengo la garganta jodidísima Y no llevo ni media hora casi de stream Y el primer Pokémon del parque este de mierda Que espero que sea uno bueno Para que se le lleve Krixogla Es Woufet La aldea marina está en Islapone Como has dicho O por lo menos Es lo que pone en Wikidex Vale La gente me dijo al principio del log Que tuviera mucho cuidado con los Woufets Porque tienen el mismo destino Y yo no tengo nada para debilitar a ese Woufet O para dormirlo para algo O sea que le tengo que tirar Pokéballs En teoría si le capturo No se me muere el Gyarados Aunque me haga mismo destino Lo malo es como Aprenda Canto Mortal Entonces Bueno, con Canto Mortal Lo único que tengo que hacer Es cambiar de Pokémon Pero él sí que se moriría A ver Como tenga mismo destino Me descojono No tendrá siendo Random Si le capturo con mismo destino En teoría no le he matado O sea que no pasaría nada Vamos a tirarle Pokéballs Vale Y otra cosa importante Woufet es bueno para el Random Block Porque tengo entendido Que competitivamente Se usa Creo Pero no sé si para el Lock Va a ser bueno Ataque rápido Supongo que será bueno Si tiene los ataques Característicos suyos Pero aquí aprenderá cualquier cosa Así que igual es malísimo A ver Como tenga Canto Mortal Si que es GG Solo efectos Si lo matas Woufet es malísimo Vale, o sea que Crixol La se sigue quedando sin mote Porque parece que Woufet Será competitivo Si tiene sus ataques Pero en Random Block Será una mierda Woufet Normal Solo tiene contraataques Sí, como contador Y cosas de esas ¿No? Pero bueno Lo voy a capturar Por capturarlo Es una basura asquerosa Ni en competitivo sirve No aprende ni protección Hombre Protección se lo puedo enseñar Con MT Porque creo que en Pony El vendedor de MT Me vendía la MT de protección O incluso mucho antes Pero si me decís Que no es una basura Pues lo cate Tajo un brío Lo capturaré Y se quedará en la caja De hecho no tiene megas Ni pollas de esas ¿No? Ni por MT Ni por MT WTF Pues vaya puta basura Además en los Random Block Vale que sea Random Pero los Pokémon Solo pueden aprender Ataques Creo Solo pueden aprender MT Si ataques que pudieran aprender No, eso es otra opción Creo que puedo aprender Cualquier ataque en el lock Vale ¿Qué quieres hacer con puta mierda? Vamos a mirar La puta mierda Verdad Es de puta mierda Tenía ataque rápido Tenía Salmuera Imitación Tajo un brío Sombra trampa Esto hace que no pueda Huir mi rival Vale Y de estadísticas Una puta basura Como me había dicho la gente Vale pues puta mierda Se va a ir a la caja Para Vale Recuérdamelo Así que al próximo Pokémon Que capture Pero que no voy a utilizar En la puta vida Le llamaremos a Defesio Lo enviamos a la caja del PC Ix de putox Con puta mierda De hecho lo tengo que poner ahí Aunque el Swallow Parecía Relativamente útil Pero bueno Ya hemos capturado por aquí Ahora no sé exactamente A ver Puto Rotom Uh Todos los combates Los haré más adelante Supongo De hecho Bueno ¿Qué cojones? Mientras voy Mientras se va registrando Ryusaki en Me ha puesto de usuario XX Ryusaki Vale Ahora te paso la caja Y es El Wow Un Charizard El comando es Este es el Comando Exclamación Uno Este es el comando Uno Wow La exclamación no la hice Vale Vamos a Le saco Diez niveles No debería ser Demasiado Puto problema Un desarme Y a tomar el porculo Ah Espera Que se me había olvidado Que es Aún no he muerto Aún no he muerto No Estás en la caja Tío Se me había olvidado Que esto era El legendario Mega Shiny Lock De los cojones O sea Mega Charizard Su puta madre Pero bueno Se va a morir ahora Porque lo saco de putos niveles O sea Hasta cuando voy chetadísimo Me siguen saliendo Las megas y demás Dalvengar al 35 Decía algo de su clefa Y tenía un mega Mega Charizard El hijo de puta Vale Y ahora ¿Por dónde Cojones tengo que ir? Voy a guardar Porque me lo dice el Rotom Pero yo lo que quiero utilizar Es el puto mapa Que nunca me ha dejado En el puto juego utilizarla Así que tengo que estar Utilizando el Charizard Tengo que ir al norte Ok Aquí ya hemos capturado Todos los objetos Que me está dejando Los pillaré más adelante Tengo que ir por el puente Supongo Y este puente está cerrado No sé por qué No recuerdo toda esta zona Así que Vale Algo con el tilo Que busco por los alrededores O sea Que tengo que darme Toda la puta vuelta Porque el gilipollas Se ha puesto en medio Del puto puente Vale De hecho Voy a hacer los combates Que le fallen Porque si no Luego los tengo que hacer Fuera de cámara Si tardo un montonazo Pinsir Un Pokémon que me gusta bastante De hecho Aparte con el guía 2 No tengo ningún problema Así que Yo que sé Vamos a hacerle un desarme Y al pozo Megapins Joder ¿En serio? Gente Pues nada El legendario Espérate que al final Me muero El legendario Mega Log De los cojones Dos combates Dos megas Si ya no puedo utilizar Al guiar a dos de primer Pokémon Que está bastante jodido Podría ir a curarle Pero Vamos a darle oportunidad También a alguno más Vamos a usar a Jin De primeras A ver A ver He llegado y han salido Dos megas Si tío Es que Y antes Antes de la Mega Salió un legendario En vez del Nilego Que tocaba la fundación Eder Me ha salido un Kyurem O sea que flipas A ver Tú comes caja Por tres Y megas Estás muerta dos veces Y en diferentes espaciotiempos También está muerta Vale Vamos a continuar por aquí Y no sé que cojones tengo Ah bueno Yo tengo un Lapras Para Yo tengo un Lapras Para nadar Pero no me deja en ningún sitio ¿Qué cojones tengo que hacer? No mierda No quería hacer esto ¿Qué cojones tengo que hacer? Para pasar por aquí Me dice Busca por ahí Pero no sé Qué mierda tengo que buscar Porque no lo he leído Básicamente Así que no sé Qué mierda tengo que hacer por aquí Guau Un Vaporeon Mi puta evolución favorita Me sale el Woufet Y no me sale el Vaporeon Guau Hubiera presidido Mil veces el puto Vaporeon Gente tío Aquí estaba el Cucuy Bueno Esto lo voy a Lo voy a medio leer Mientras leo el chat un poco El Vaporeon Entraba muy bien en el team Sí porque Vaporeon además Lo conozco bastante Primera generación Un Pokémon con De los que supera Los cuatrocientos y pico De puntos de vida Muy defensivo Tipo agua No sé tío No sé qué me ha dicho el Cucuy Pero me suda la polla What? No sé qué le he contestado Tampoco Pero me suda también la polla En el pico Jokulani Hay unos observatorios No sé qué es exactamente Parece que es lo siguiente A lo que tenemos que ir Tengo la puta garganta Jodidísima Y es que había descansado Todo el fin de semana De los directos Pero ya estoy Bastante jodido Te hay restado un poco Lo de la vida Y por eso No te voy a permanear Otra vez Vale Vamos a continuar A ver qué mierda Por aquí Caramelo Furia No tengo ni puta idea Para qué servía Pero creo que uno de estos dos Me da un combate Por leer el El puto chat Vale Se viene el siguiente legendario Porque ya estoy Resignadísimo O ultraente O lo que sea Malamar No es un legendario Pero es un Pokémon Que me gusta bastante Creo que era Psíquico Siniestro O algo así Una combinación Más de rara Sacamos al bueno de Jhin Y le vamos a meter Creo que tenía Algún ataque Vale Creo que era Siniestro Psíquico O algo así O sea que el hidrovórtice Le haría bastante falta Vale Al ataque Y Jhin se lo carga Easy peasy De one shot Porque eso es un por cuatro Y le saco Como siete niveles Creo que eran Treinta y cinco Sí Siete niveles No Le saco Diez niveles Ahora ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!